Este es un breve informativo de Noticias 12. Los precios de algunos productos de la canasta básica presentaron disminución, mientras que el gas butano aumentó. El comportamiento de los hidrocarburos a nivel internacional impactará precios de los combustibles en Nicaragua. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima visita la arquidiócesis de Managua. La Comisión Económica contempla revisar reforma tributaria, asegura diputado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.